Las condiciones favorables del clima en las últimas semanas permitieron que la cosecha de miel iniciara antes de lo esperado, situación que tomó por sorpresa a los apicultores que están captando un producto de la más alta calidad al porvenir de la floración de bejucales de Monte Alto, comentó Felipe Capuc. Más la floración que se adelanta por la estabilidad de la temperatura, que no quedó muy frío el tiempo. Sí, más que nada sorpresa también para los acopiadores de miel, que empezaron a recolectar un poco de miel. Bueno, es una miel muy fina, muy aromática, muy atractiva, no se vuelve azúcar y es de mucho aguante y mercado. Repuso que lamentablemente justo por haber arrancado antes de lo habitual, aún no se ha fijado precio del producto, por lo cual los apicultores han tenido que encontrar y desde luego entregar una cosecha a precios muy por debajo de lo que cerró la comercialización en la temporada anterior. Los compradores de miel no se han puesto de acuerdo de a cómo nos van a agarrar la miel. La situación económica afecta mucho al productor. Antes de que vayas a sacar tu miel, tienes que pagar flete, tienes que pagar mano de obra, equipamiento y todo lo demás. Y generalmente el apicultor cuando saca su primera miel, le sirve para equiparse, para impulsarse para la temporada más alta. Expresó con otro punto importante, es que la temporada arranca con una reducida población de abejas, por lo cual a partir de ahora los productores invierten en el fortalecimiento de las colmenas, que se multiplicaron en sus núcleos y van a llegar a una mayor capacidad de producción en la etapa de miel de Tajonal que debe arrancar entre enero y febrero. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.